La pulsera con forma de cinta adhesiva que cuesta 3.000 euros, el último grito de la moda absurda. Zapatos rotos, pendientes de imperdibles y pulseras de bridas. Es una brida, cierras, la pones de pulsera, pero si pone valenciaga, tú compras la brida. Si alguien la compra, se demostrará una vez que la gente compra marcas. Y de aquí viene mi disertación al respecto y mi comparación con... ¿Qué le pasa por la cabeza a alguien cuando va a depositar su voto en la urna? Si yo os pongo esto y os pregunto cuánto pagaríais por ello, pues no sé, 1, 2, 3. Dependiendo de qué necesidad tengas también. Porque si te digo que con esto puedes cerrar una fuga y evitar que en un momento determinado se te llene todo de agua y tengas que pagar una reparación del parqué de 5.000 euros, pues igual me pagas 100 por esto. Pero si no hay necesidad, ¿cuánto pagarías por eso? Pues no sé cuánto pagarías tú, lo que sé es que están pagando 3.000 por esto. Que tú dirás que es lo mismo, pero no. Hay un pequeño detalle y es la marca. La marca es Valenciaga. Valenciaga sabéis que es una marca de lujo y que ya ha tenido campañas bastante polémicas, donde vendía una toalla como si fuera una falda o vendía imperdibles como si fueran pendientes. El tema es que Valenciaga le pone su marca y, bueno, hay gente que está dispuesto o dispuesta a comprar lo que sea. Ahora mismo se están vendiendo estas cintas con la marca de Valenciaga como pulseras y hay personas que están pagando 3.000 para ponerse esas cintas en las muñecas. Y yo veía esta noticia sin demasiado estupor y pensaba que ya nos hemos ido a tomar por saco. Que si hay personas dispuestas a pagar 3.000 euros por esto solamente porque pone Valenciaga, pues cómo nos vamos a extrañar luego si hay personas que están dispuestas a votar, a echar su voto, a depositar su voto en una urna solo porque ponga PSOE o por lo que representa. Algunas personas comprarán esa cinta adhesiva en la que se puede leer Valenciaga y algunas personas estarán comprándola sencillamente porque pone Valenciaga. Si no pusiera Valenciaga dudo que alguien pagara 3.000 euros por ponerse una cinta sin ningún tipo de marca que no le llevara a sentirse representado o vinculado o perteneciendo a algo. No pertenece a la marca que tiene. Alguna vez habréis visto que hay debates acalorados en Internet entre los que son de Android y los que son de Apple y les ves totalmente enervados discutiendo como si les fuera la vida en ello y yo a veces pienso Dios mío, si ni siquiera les pagan porque si te pagan si eres influencer o tú distribuyes un producto o un servicio y te pagan una comisión las influencers ¿no? Soy Carmen33 si pones mi código Carmen33 al comprar este producto pues a ti te van a hacer un descuento y a mí que soy Carmen33 pues me van a dar una pequeña comisión si ok si hay personas que están dispuestas a pagar esa barbaridad de dinero por esta esta cinta adhesiva solo porque pone Valenciaga como os decía puede deberse a que así tienen un sentimiento de pertenencia pertenezco tanto a la marca Valenciaga me representa tanto la marca Valenciaga que la defiendo y no solamente la defiendo sino que sigo engrosando sus cajas de caudales a través de mi dinerito y otras personas tal vez puedan comprar Valenciaga no porque les representa de una manera tan tan profunda no porque les toca su cerebro reptiliano y hay algo ahí que yo veo Valenciaga y digo uff me encanta Valenciaga necesito comprar Valenciaga sino en algún otro caso pues imaginaos que hay otra marca que es la directa competencia de Valenciaga y uno cuando compra Valenciaga no la compra tanto o no compra tanto sus productos por ser Valenciaga sino por ser lo que le brinda batalla a la otra marca compro Valenciaga pero es que además detesto la otra marca que le hace la competencia a Valenciaga ya conocéis las batallas que hubo las guerras entre Nike y Adidas y estaban los que eran de Nike y los que eran de Adidas y uno se compraba Nike y decía Nike porque sí y claro tú te has comprado Nike quiere decir que tú has depositado tus esperanzas tu creencia tu dinero en una marca si alguien viene a decirte que Adidas es mejor pues tú vas a defender Nike no solamente porque quieras defender la marca sino porque estás defendiendo todos esos factores emocionales que tú depositas en Nike a la hora de comprar Nike por ejemplo tu amor propio no quieres ser un estúpido no quieres que nadie pueda decirte que has comprado Nike pudiendo haber comprado Adidas y además que ese que te llama estúpido te demuestra que Adidas es mejor si albergas la posibilidad de que te demuestren que Adidas es mejor a lo mejor te lo tomas mal igual te enfadas no quieres que te sometan a eso no yo quiero saber que Nike es la mejor si alguien viene a decirte Adidas es mejor tengo datos tú tienes varias opciones una opción es decir no quiero escuchar los datos eres un adidófilo o un naikófobo y como naikófobo no tengo nada que escuchar de lo que tú me digas tus datos están emponzoñados por tu naikofobia otra opción es decir ok muéstrame tus datos y estoy abierto a poder empezar a comprar Adidas si me demuestras que funciona mejor que es mejor que tiene mejor calidad dame datos lamentablemente estamos en una sociedad que está más o que es más propensa a decirte que eres un naikófobo y tus datos están teñidos de naikofobia yo he visto esta noticia y he dicho exactamente lo mismo se puede hacer una comparación con el tema electoral tú vas a votar y vas a votar con tu papeleta del PSOE y no solamente tienes una papeleta del PSOE sino una papeleta que funciona como revulsivo de otra cosa a lo mejor tu amor por el PSOE no es tan grande pero tu odio contra lo que lucha el PSOE o te dicen que lucha el PSOE o el partido que sea si lo es y a esta gente que compra esta pulsera de valenciaga le cuesta 3000 euros y sienten ciertos resortes emocionales cierto placer se disparan ciertos artefactos hormonales ciertas hormonas dopamina serotonina que parece que me siento bien no me siento mal al comprar un artículo que es cinta adhesiva con la marca valenciaga la pulsera con forma de cinta adhesiva que cuesta 3000 euros el último brito de la moda absurda zapatos rotos pendientes de imperdibles y pulseras de bridas una brida cierras la pones de pulsera pero si pone valenciaga tú compras la brida valenciaga ha vuelto a generar controversia con su más reciente lanzamiento la casa de moda fundada por cristóbal valenciaga ha dejado a muchos boquiabiertos al presentar un nuevo accesorio que está causando sensación en las redes sociales se trata de una pulsera con forma de rollo de cinta adhesiva convertida en un brazalete una pieza de lujo con un precio de 3000 euros a simple vista parece tener los mismos materiales que una cinta adhesiva común con la única diferencia de llevar grabado el nombre de la marca española algunos de los comentarios ante la noticia son pues han conseguido hacerse virales con esta tontería o si alguien la compra se demostrará una vez que la gente compra marcas y de aquí viene mi disertación al respecto y mi comparación con qué le pasa por la cabeza a alguien cuando va a depositar su voto en la urna qué le pasa por la cabeza a alguien cuando después de mi primer vídeo de hoy en el que después de estar ensalzando después de estar felicitando a un tipo por haber llevado una querella contra Pedro Sánchez le dedico 30 segundos a decir dónde están el PP y el PSOE que no están a estos asuntos que no son ellos los que están enfrentándose a llevar adelante esta querella que hay en la cabeza de la persona que me escribe en comentarios háztelo mirar respecto a Vox así que al final resulta que Vox se ha roto la cara por nosotros y ahora unos le escupen en la cara y uno piensa Dios mío después de veintipico minutos de vídeo diciendo qué bueno que hay una sociedad civil hay un señor que ha llevado esto hacia adelante pagando dinero de su bolsillo y que ha conseguido que el Supremo se ponga a estudiar el recorrido que tiene eso y si efectivamente Pedro Sánchez ha violentado el artículo 432 bis del código penal que hay en la cabeza de la persona cuando me afean la conducta o me insultan o me dicen que me replantee mi forma de comunicar incluso alguna me decía no vale todo para conseguir seguidores no vale todo para conseguir seguidores que hay en la cabeza de una persona cuando después de veintipico minutos dedicándole veinte a preguntar dónde están nuestros servidores públicos que no están a estas cosas porque se les ha pasado por alto me dicen no vale todo para conseguir seguidores pues lo que hay es lo mismo que en una persona que se gasta tres mil euros un sentimiento de pertenencia a algo compro algo de tres mil euros aún sabiendo que no vale tres mil euros pero porque pertenezco a eso y si alguien decide ponerme en comentarios a esa persona qué estupidez comprar una pulsera por tres mil euros yo me voy a sentir muy ofendido pero no porque esté poniendo en tela de juicio qué tipo de compras hago sino por todo lo emocional que hay detrás de la compra en cuestión cuando uno va a depositar su voto en la urna compra algo yo imagino que habrá personas que compren artículos de valenciaga y que si valenciaga saca algo que sea demasiado feo porque a lo mejor esas personas que compran la pulsera piensan bueno no me parece feo en el fondo me parece bonito me parece original pensad que a día de hoy cualquiera te puede defender una cosa que tú creas que es totalmente condenable y encontrarás personas que te la defiendan y que lo que a ti te parece condenable la persona piense que es incluso algo ante lo que ponerse de rodillas y dirás cómo puede ser si a mí me parece condenable si a mí me parece miserable si a mí me parece execrable cómo puede ser pues puede ser porque hay 8.000 millones de personas en el globo terráqueo y cada uno es de su padre y de su madre algunas personas que compren en Valenciaga pues a lo mejor no comprarán pues no sé imaginaos que mañana saca Valenciaga un excremento de perro y van recogiendo excrementos de perro y les ponen una banderita como la que te ponen en las tartas y pone Valenciaga y la gente se lleva el excremento a su casa y quieren jugar y explicarte que es una forma de arte una forma de arte a través del cual la elegancia y la ez se tocan es simbólico y pone Valenciaga y hay gente que se lo lleva a su casa es mierda seca está tratada químicamente para que no pueda pudrirse la puedes tener en tu casa todo el tiempo que quieras un excrementito puesto en la estantería y algunos se reirán y dirán por favor alguien es capaz de decirme me jugaría la hacienda de mi familia me jugaría todo a que jamás podría pasar eso y jamás si llegara a suceder que una marca sacara un trozo de mierda con una marca me jugaría lo que fuera a que nadie lo compraría ni una sola persona entre 8.000 millones yo no me lo jugaría no me jugaría nada porque seguimos viendo que hay personas que compran comunismo por ejemplo ¿qué opera en la cabeza de la persona? en la cabeza de la persona lo que opera es me gusta esta cinta adhesiva pago 3.000 euros no me parece tan fea pero a lo mejor si sacan un excremento pues puedo decir no estoy de acuerdo con que saquen un excremento ya me parece insultante lo de la togalla que podía ser una falda está bien me gustaba hay gente a la que le parecería un horror hay gente a la que le parece un horror que Vox diga que quiere otro tipo de política frente a las fronteras que aquí no se meta cualquiera que veamos quién viene hay gente a la que eso le parece condenable si a ti te parece que no es condenable y te gusta estás en el saco de otra persona a la que tampoco le parece condenable y le gusta pero qué pasa cuando a una de estas dos personas algo que hace Vox le parece no condenable sino que no está del todo bien como por ejemplo no haber estado rápidos en llevar a cabo esta misma acción judicial que ha llevado a cabo un abogado contra la demagogia pues lo que pasa es que donde antes estabais juntos estos ahora vienen aquí y te dicen que por qué les escupes en la cara que por qué insultas a Vox que te lo hagas mirar que no vale todo para conseguir seguidores y en esos momentos yo siento desesperanza pienso repito me tiro veintipico minutos felicitando alabando y pensando y diciendo qué bueno que hay una sociedad civil o algunos individuos de la sociedad civil que tienen a bien llevar a cabo este tipo de acciones me permito treinta segundos para decir dónde están nuestros servidores públicos que no llevan a cabo estas acciones para las cuales les pagamos máxime cuando queremos a echar a Pedro Sánchez del poder y esto es una buena herramienta es otra gotita más no va a ser imposible nadie va a sacar a Pedro Sánchez por esa tontería nadie bueno pero es una gotita más a favor es otra gotita a favor de que pueda suceder si realmente deseamos con todo nuestro corazón que termine este gobierno tirano liberticida yo no le voy a poner freno a ninguna acción que se pueda llevar a cabo algunas parecerán que tienen que parecerá que tienen más recorrido y otras menos pero yo no diré no esa no la hagas esa no la hagas entrena come bien y descansa hay unas píldoras que son L-carnitina que ayudan a quemar grasa no esas no las hagas no pero si es que valen el pack no déjalo yo quiero cuantas más herramientas mejor cuantas más mejor que hay en la cabeza de una persona que te dice que te lo hagas mirar que eres un vendido prácticamente que lo haces para conseguir seguidores hay algo que opera en esa cabeza mediante lo cual esa persona no es capaz de entender que lo que estás diciendo es que sencillamente algo se podría haber hecho un poquito mejor o que en todo ese globo de admiración que le pueda tener la persona a Valenciaga o a Vox o al partido que sea a lo mejor hay una parte del globo que no termina de convencerme del todo o una parte del globo que creo que es mejorable qué bonito es que todo sea mejorable porque así hay crecimiento así hay crecimiento si no hay hermetismo donde hay hermetismo no crecen las cosas si tú hermetizas tu habitación y pones plantas probablemente como no entra oxígeno pues se van a morir no hay crecimiento en lo hermético esta es mi reflexión es mi reflexión a mí amigos los que sois suscriptores los que me veis pero no estéis suscritos o los que simplemente entráis para enfadaros ni me tomo nada personal ni nada por el estilo pero me parece triste y me da que pensar que ante ciertos partidos o ciertas marcas no se puede decir nada negativo porque si no eres un traidor eres un traidor que te vendes para conseguir seguidores porque yo entiendo que si estás diciendo esto no es porque lo pienses fijaos la reflexión es porque realmente lo dices para conseguir seguidores yo entiendo que si Valenciaga hace esta pulsera sabe perfectamente que esa pulsera es un horror pero va a generar polémica me parece que es más plausible esto último yo imagino que el dueño de Valenciaga sabe que esa pulsera es un insulto pero sabe que va a generar polémica y como tiene una marca muy bien consolidada habrá algunas personas como estamos viendo que vayan a comprar la pulsera pero yo tengo teléfonos dispositivos imagino que vosotros también y cuando un dispositivo saca una nueva versión de algo y no estamos del todo conformes os imagináis que no pudiéramos decir nada os imagináis que en vuestro restaurante favorito fuerais un día y le dijierais al camarero hoy estaba un poco duro el arroz como puedes decir nos escupes en la cara después de todo lo que hemos hecho por vosotros como si nosotros fuéramos los que tenemos que estar sosteniendo como si fuéramos cofrades el paso del partido en cuestión amigos el partido político en cuestión el que os guste está para sostenernos a nosotros para sostenernos a nosotros que para eso les pagamos el que esté totalmente casado con un partido yo lo lamento el que se enfade y llame a otro traidor porque el otro en cuestión ha dicho oye que bueno sería que también estéis vosotros para poner querellas y después en el siguiente vídeo hablaba de esta querella que ha llevado a trámite Vox contra salvadorilla pero que tipo de contenido esperáis encontrar o deseáis encontrar el mismo contenido cuya elaboración le criticamos a la izquierda unos se quejan de que la izquierda es sectaria la secta le llaman a la sexta precisamente porque son un poquito parciales van a canales de derecha de derechas cuyo contenido alguna vez puede decir oye esto me parece que es mejorable y al creador de ese contenido le llaman traidor y le dicen que escupe en la cara como al partido que te lo dio todo parece ser el mensaje es como es que muerdes la mano que te da de comer no queridos la mano que da de comer a los partidos es nuestra mano es nuestra mano y veo una adoración en algunos ámbitos que es increíble estos del PP son imbéciles como siguen votando al PP yo no sé pero sigo encontrándome mucha gente de Vox que tiene un adanismo espectacular fijaos lo que he dicho que sería bueno que un partido político que tiene más medios económicos sea el que lleva a saque de ella adelante y he metido al PP traidor escupes en la cara pero es que como se te ocurre háztelo mirar no vale todo para conseguir seguidores Valenciaga Valenciaga cuando uno ya se ha involucrado mucho ha asumido la marca como propia pues uno no quiere que le digan nada de la marca porque ya se siente que es el dueño de la marca y a mí lo que me gusta y para eso hice este canal es tener la libertad de que si la marca que sea deja de representarme o no deja de sacar pulseritas que son cinta adhesiva yo pueda irme a otra marca o pueda pensar de momento no voy a comprar nada porque no hay ninguna marca que me haga feliz no hay ninguna marca que cubra mis necesidades como comprador seguiré esperando que haya mejores marcas a día de hoy yo sigo considerándome votante de Vox pero fijaos que uno no puede hablar ni para un lado ni para otro porque si no vienen los compradores de pulseras de cinta adhesiva de Valenciaga a decirte que no te puede parecer mal que Valenciaga saque una pulsera que es cinta adhesiva porque entonces es que no eres valenciaguista estamos amigos al borde del precipicio pero bueno creo que resistiremos si alguien compra la pulsera por favor que me mande un email tenéis el email aquí debajo en la descripción y que me cuente si hay algún otro material que no hemos descubierto y que sea el motivo por el que la pulsera cuesta tres mil euritos un abrazo a todos os quiero mucho os mando mucho amor a los que me mandáis amor y a los que me deseáis cosas truculentas también os mando mucho amor estamos en Semana Santa un beso chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!